La 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 Laienta Full Harmony La 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pinotinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone care mala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta Yo, tú, Carmelo y en maestro La tengo loca con él La tengo loca con él Se la hace toca cuando Mirándola y os la abo Yo, tú, Carmelo y en maestro Rтаки y en maestro Siempre y si no hubiera Yo me incono lo que Yo, tú, Carmelo y en maestro Y yo, tú, acera Give me a t Qué virtud Mucho tienes Mil amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todas las shortys, shortys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya se bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres hasta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón y si no es en el fiestón, no No hay pecs, ya miré a tu mujer Y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile a que soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly con agua fichi Todas las chorys, chorys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorys, chorys Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas engatusador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Qué buena suerte volver a toparte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis, bichis Parando nalgas y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando molly con agua fichis Y ella bien bichis, bichis Parando nalgas y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando molly con agua fichis Toda la chori, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Toda la chori, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Está cabrón ese bikini le queda apretiado Esa vaquera está en reversa y yo no me cago Toma, 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 toma Hoy te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Hoy te lo dejo y toma, 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 toma Bola ae, risa ae, hoje a noite é de prazer, faz o que quiser fazer, pode até subir e descer, no papel, faz assim, mele, 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 que hoje é tão facen, fato, fato, facen Toma, 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 ahí te lo dejo y toma, 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 yo no me dejo y toma, 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 ahí te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa, levanto y probar, tú comence a jodá No hace falta señal para que conectemos, tamo enviciados y eso lo sabemos, eh, eh, se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico ese lenguaje que ambos entendemos, mm, relájate, que no ha nacido el que ha de insularme, mm, 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 ninguno te hace Yo que en el party esta y vete a hacer Ey, bebé, ¿qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel? El nene se puso, tiene un trago, flores pa' prender Se juntó, lo noté, la favela, el hotel, y a mí que me gustan calles, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Tome, junto en mi beer, sijo, porque este party se prendió Esto está caliente, y no lo apaga ni el invierno qué espera, baby, pa' comer, no Saima que es de biquíni, toma la pressión El chava que eres tan reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Es que la debo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma TENIS O BRAVO Vamos danzar, vamos danzar Vamos danzar Si, bachirán, jeroberto suave Traigo un escarro, traigo lleno de balas Pa' los crecioneros, si el que se pase de lanza Hay que machin, suena la rola, rola Con el chichero en oreja y en el cinto la pistola La troca blindada, como el presidente Igualito al alfa, con diamantes en los dientes Con un camuchado y un chingo de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente La troca blindada, como el presidente Igualito al alfa, con diamantes en los dientes Con un camuchado y un chingo de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema Traigo hierba buena 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 No se de problema Soy de problema, traigo hierba buena Yo tengo unos menores, que nada más de velo dan misterio Ellos fue lo que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que quiero un malo, pepa que te coma tu granada Yo no recibo reglas compadre, raya de ninguno Prueban de un guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara, tengo dos mexicanas y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los testeos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Quimbaracumbara, cumpaquimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Quimbaracumbara, cumpaquimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro usamos disfraz Si te pasa de freco, te la dejo pisar Aquí en este coro usamos disfraz Si te pasa de freco, te la dejo pisar Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Caramelos Uno, dos, tres Mamá No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena Tu ches cari movi, tu ches cari movi andamo Tu ches cari movi, tu ches cari movi andamo Tu ches cari movi, tu ches cari movi Tu ches cari movi, tu ches cari movi Y es de boca, ¿y qué es lo que? Dile a esa morra que mande su número Ella dice que no, que te quiere de otra cosa ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? En esta vuelta ando con peso a pluma El animal, el criminal de PENIX Ya, ya, el